Yo nací sin fortuna y sin nada Desafiando al destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba Ignorándome toda la gente Más de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me vi entre gran gente Esa gente fingirse dichosa Frente a un mundo vulgar y embustero Gente hipócrita, ruin, baldosa Que de nada le sirve el dinero Y ese muere lo mismo que el pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Y entre pobres me siento dichoso Si es amando soy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta al más poderoso Soy cabal y sincero les digo Yo he labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás Me lo humilló Yo nunca tuve el calor de un beso Mis pobres viejos trabajaban tanto Que nunca tuvieron tiempo para eso Así crecí sin ignorar el llanto No fui a la escuela Yo aprendí de grande Las letras no entran cuando se tiene hambre Ni hay quien te dé la mano si eres pobre Por eso vuelvo a este pueblo viejo Donde la vida me trató tan mal Y esta es mi raza que por nada dejo Aunque volviera yo a sufrir igual Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Y entre pobres me siento dichoso Si es amando soy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta al más poderoso Soy cabal y sincero les digo Yo he labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me lo humillo